Otro asunto importante. ¿Qué se espera para el día de mañana en cuanto al tema del clima? Bueno, rápidamente vamos al resumen. Decirles pues que hacia México se espera ya, bueno, algo de lluvias, ¿no? Este, ¿qué es mañana? Jueves 3, ¿no? Ya jueves 3 de marzo empieza con el tema de lluvias en Tabasco y Chiapas. Son más que lluvias fuertes, chubascos fuertes, vamos a decirlo, ¿no? Que podrían llegar entre 25 y 50 milímetros hacia Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Daalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, también algo de lluvias. En cuanto a posibilidades de vientos intensos, sí habrá otra vez vientos algo fuertes que se esperan este jueves. Déjenme ver si se ve aquí en el mapa. Vamos a ver, pues mira, yo aquí los veo un poquito intensos por la tarde del jueves. Aseguran que hacia el Golfo de California podrían ser hasta 80 kilómetros por hora, tolvaneras que afectarían también Baja California y hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec hasta 70 kilómetros por hora. Las temperaturas más cálidas, pues ya saben dónde son, ¿verdad? Siempre en el Pacífico, en esta zona donde se espera hacia Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero y Campeche. Temperaturas de entre 35 y 40 grados. Las temperaturas más frías son sobre todo, pues en zonas de sierra, de montaña, en Chihuahua, en Durango, en toda esta zona, que podría haber temperaturas incluso hacia los cero grados. Es una posibilidad de incluso hasta varios grados bajo cero. Todavía, pues al final el invierno no se ha terminado. Entonces, pues hay lugares todavía con algo de frío. Pues creo que es lo más interesante, ¿no? Porque realmente, pues no hay nada muy, muy extremo. En Estados Unidos no se ven lluvias importantes. Sigue siendo el noroeste y California el que tiene algo de humedad. Pero en general, se fijan, no hay mucha actividad en lo general. Y hacia las temperaturas, pues sigue siendo solamente el norte lo que tiene temperaturas más heladas. Porque si lo vemos, por ejemplo, al momento de temperatura más alta, el sur básicamente está muy estable. Temperaturas frías, pero no tan o incluso cálidas en California, en Florida. Pero eso sí, sigue el frío, siguen bajo cero. Todavía algunos estados incluso de California, por ejemplo, estados como Utah, Colorado, que tienen temperaturas todavía heladas. Pero el sureste de Estados Unidos es el que más temperaturas cálidas tiene en estos momentos. Hacia el Centroamérica y el Caribe vemos temperaturas, pues sí, muy cálidas, muy agradables. Con la posibilidad de que haya tormentas en Costa Rica y en Panamá. Eso, pues para que lo tengan en cuenta los amigos que nos están viendo por allá. En general, para el sur de América vemos que hay poca actividad importante en cuanto a lluvias. Si venimos de unas súper tormentas que tuvieron en Brasil por meses, básicamente. Pero ahorita parece ser que están mucho más calmas las cosas. Aún así Bolivia, Paraguay presentan algunas tormentas, aunque ya las que estaban afectando el norte de Argentina. Y ayudando, por cierto, a lo que es los incendios, pues ya no están lamentablemente. Uruguay, Argentina y Chile, pues no tienen mucha actividad en esta zona. Pero hacia el sur en Chile, algo de lluvias posiblemente en ese sentido, pues es como lo común en Chile, ¿no? O sea, ya el norte seco, el sur, pues mucho más húmedo. En general, las temperaturas muy cálidas en el sur, al norte del, digamos, el cono sur, ¿no? El norte argentina, lo que es Uruguay, Paraguay, pues con temperaturas elevadas. Pero nada, nada muy, muy extremo. Hemos estado reportando cómo ha estado Ucrania y se reporta, pues bastante frío, pero pues un frío del cual suelen estar acostumbrados los ucranianos. Para mañana se ve, pues que las temperaturas por la noche van a estar entre menos 4 grados. Aunque en esta zona de Polonia se ven menos 4 grados. Sí reportan la sensación térmica de hasta menos 15 grados, hasta menos 10, perdón, hasta menos 10 grados centígrados. Y algo de nevadas que se han estado dando en Ucrania y que ya los hemos visto en las imágenes de la, pues tan lamentable guerra en estos puntos, sobre todo de la zona del este. Donde se ven nevadas y se ven, pues los bombardeos y todo el problema que ha estado dándose, ¿no? No está nevando en toda Ucrania, pero sí en algunos puntos ha habido algunas nevadas importantes y temperaturas, pues frías, obviamente. Vamos ahora sí a los comentarios. Gracias. Gracias.